Otro pampito y esto decía, mira. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Cómo la pasaste en las vacaciones? Bien, muy bien. Pero hablo de temas lindos con vos. Está por ser tu cumpleaños en dos días. Hoy en unas horas. Todo el mundo hablando de vos, de tu cumpleaños, del festejo. Van 40 amigas, ¿es así? Van, bueno, amigas chilenas, amigas de acá y, bueno, las parejas, ¿no? De todos. Ah, claro. No son solo mujeres, no van 40 mujeres. No, son, no sé, 17 parejas más la familia. ¿Fue una idea tuya? ¿Cómo se te ocurrió? Porque no es algo habitual, digo, llevar un montón de gente. Yo siempre lo festejo en Uruguay, siempre, porque estamos todos de vacaciones. Pero quería buscar algún lugar donde pudieran ir todos a relajar de vacaciones, de vacaciones. Y, bueno, se prendieron todos, hicieron un esfuerzo enorme, se pararon el pasaje. Allá está todo incluido, pero, bueno, acá tuvieron que... ¿Vos, digamos, invitaste lo que es el hotel y el alojamiento? Yo no invité, el hotel nos invita a todos y, bueno... Bueno, pero... Vamos a mostrar imágenes, claro, para que la gente conozca el lugar. Es como una especie de canje, que relaje. Sí, 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 yo no tengo mucho prejuicio con la palabra canje, pero, bueno, es una invitación de parte del hotel. ¿Vas pico? No sé. Porque viste que hoy Ángel publicó una foto, estuvieron juntos en la playa, por ahí tuvieron un acercamiento con él. No te sabría decir si va. No, pero digo que estos días en punta se estuvieron, se vieron, va, porque vimos una foto. Sí, bueno, tenemos un grupo de amigos, así que nos vemos, sí. ¿Están juntos nuevamente o todavía estás como cautelosa con el tema? ¡Centelosa! Es buena palabra esa. ¿Está invitado? Está invitado, sí, claro, sí. Esto para mí eso va a ser una de las sorpresas. No sé, no te sabría decir, no sé, no sé. Con un ramo de flores. No sé. Tiene que hacer mérito el... No, pero no hablo mucho, ustedes ya saben. ¿Viste a conocer el restaurante de Pico? Yo lo conocí durante el proceso, mientras lo hiciste. ¿Lo viste ahora estos días? Viajamos a Uruguay un montón de veces el año pasado a ver cómo lo están renovando, sé que quedó lindísimo. ¿Y estuviste estos días? No. ¿No? ¿No estuviste? Bueno, claro, muchas gracias. Bueno, no te quiero decir feliz cumpleaños porque es mala suerte decirlo antes. Así que a la vuelta te lo digo y pasalo lindo. A la vuelta. Y me alegro porque yo te veo que estás ahí como volviendo con... volviendo a nacer el amor. Ya veremos qué pasa. Buena nota.